Moisés va a meter el balón en el área Guardiola, poco a poco se va pasando el tiempo para el Barcelona, balón a la frontal, al salto como siempre Giovanni, también Kluiver, consiguió sacar la pelota el Villarreal, recogió el rechace Gerardo, le tira un caño a Sergi, la pelota para el Velda, la pide Moisés por delante, va a recibir en buena posición, tiene que abrir a la banda, primero el recorte, por el otro lado vienen solos, juega la pelota Antonio Díaz, no es fuera de juego, no controla Antonio Díaz, pierde un poco de la oportunidad para la sorpresa, esperan tres el centro de Antonio Díaz, tiene pegadito a él, al reggae, que taconazo, perfecto para el palo, al palo que recorta, que buen recorte, se va, cae el pelotito de Apega que siga el juego, Okunobo sacó la pelota, lo veremos repetido, balón largo, roja de cabeza, y los caldo ya real, la pelota para Reggae, a Reggae que aguanta, está entrándole por el tráfico, ahora sí pica la falta Manuel Díaz Vega, lo vamos a ver, Okunobo que choca, Díaz Vega que dice que no pasa nada, y el balón que termina en nada, juega la pelota el Villarreal de nuevo, ha sacado de cabeza a Moisés para su hermano, juega Gerardo, Gerardo intenta meter para Alparo, no va a llegar Alparo, lo que llevamos de esa segunda mitad del Villarreal, no ha tenido ni un solo problema, ni un solo problema, ha habido faltas, y al bordar hay tres seguidos, pero en realidad el Villarreal está pasándolo mucho mejor en esa segunda mitad que la primera. Michael ha habido una tranquilidad por parte de todos los que han participado, que parecían los papeles cambiados, parece mentir que en la primera mitad iba el descanso, 2-0-2, pero yo creo que está pasando lo mejor de esta segunda mitad. Hora de juego que señaló, ahora, falta, 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 falta que señaló Manuel Díaz Vega, ha sacado Rubén por el centro para Moisés, que intenta matarla de cabeza, la ha conseguido tocar para Gerardo, intenta llegar a Gerardo, buena posición para Gerardo, para Gerardo, y ahora, hermano, hermano, 0-3, 0-3, el Villarreal, Moisés, para gerardo, esto viene a ser elbrerdero, va a ser. 2-3, 3-2, 0-3, se lo creen, El Villarreal va ganando 0-3, 30 de la segunda mitad en el Camp Nou Bronca importante, gigantesca bronca Lo que estamos comentando es que está muy cómodo Villarreal en esa segunda mitad Pasándolo bien, sin pasar ningún problema, llegando al área Madre mía la que se puede liar, madre mía la que ya está liada en realidad Yo no sé cómo va a salir Luis Vangal de todo esto ¿Qué va a decidir José Luis Núñez? Que no suele ser amigo de César Entradores en la mitad de la temporada Pero la verdad es que vaya presión que va a sufrir el Barcelona Yo no he visto tantos panuelos en el recinto balompédico Todo el mundo trae un panuelo Juega la pelota larga, el balón a la frontal Atención que se puede hacer con ella Giovanni Todavía el Barça tiene 14 minutos para intentar salvar el papelón Juega Pigo, le pega Albelda Va a llegar palo Esto aparentemente tranquilo de José Luis Núñez Que no está demasiado acostumbrado a ver estas cosas por aquí La atención que todavía Villarreal está con ganas de irse arriba La pelota para Aitor Arregui Juega con Alfaro Alfaro para Moisés La parece que da corta Rey sigue fuera de banda Es que no tiene ni un solo problema en Villarreal en ese segundo momento Juega con una inmensa tranquilidad Y juega bastante mejor en la segunda que la primera Va a sacar la pelota a Kunogo Intenta dejarla Giovanni La deja mal Consiguió salvarla Toca Xavi Atrás para Kunogo El balón para Pep Guardiola Se desmarca Koku Busca arriba La deja Kluider La mata Pigo Por la banda viene Koku completamente solo Va a recibir En cara Pascual Obficultades para el control Alago intenta el uno contra el uno Mete el pase Punto de penalti No va a llegar el remate de Rivaldo Ha conseguido sacar la pelota al faro El balón de Moisés El balón de Moisés Antonio Díaz La mata para Alfaro No va a llegar Toca antes Xavi Juega la pelota Sergi Y vaya bronca que hay en el cano Atención a Giovanni Palopa córner Todavía no va a salir la pelota Va a llegar antes Pascual Pascual juega la banda Ya no gritan Nada los afortunados del Barcelona Contra Luis Vangal Están gritando dimisión El balón para Atención al contragolpe Que todavía hay peligro Gerardo que va a encarar Mete la mano Reinsiger Mete la mano Reinsiger Falta Ya no sé Juan Carlos Nieto Si desde abajo Se escuchan los gritos Más claramente Y contra quien van dirigidos Bueno Están todos los afortunados Hacia el palco De José Luis Núñez Y están diciendo Textualmente Núñez dimisión Núñez dimisión Ya los gritos han pasado De ser contra Vangal A ser directamente Contra el presidente Vemos de nuevo repetido El tercer gol La jugada entre los dos hermanos Todavía va a intentar Un último cambio Luis Vangal Tercer cambio Del fútbol club Barcelona Va a entrar Sonny Anderson Se va a retirar Totú Ahí vemos la Protesta terrible De los aficionados Dirigiéndose todos Contra el palco Núñez dimisión Es el grito Enfadadísimo El público del Canofe Ve como su equipo Pierde 0-3 Frente al Villarreal Balón para Moisés Moisés en la frontal Mata la pelota Buscando de espaldas Intenta jugar a la banda Reclamaba falta No lo hubo Saca el balón El Barça Para Patrick Kruijber Que intenta aguantar Abre la pelota Para Luis Figo Va a llegar Antes de que el balón salga Se puede arreglar Va a llegar Mete la pierna Albelda Saque de banda Y Figo también Está ya nervioso Todo el mundo Mete la mano Donde no debe Todo el mundo Está nervioso en el fútbol El club Barcelona Se resbala a Xavi Se va a hacer de todo El balón Toca para Guardiola Deja para Luis Figo Va a encarar a Regui Es para el centro La saca bien Paló que no llega Cocó lo justo En la frontal Vamos a ver Guardiola Sergi Guardiola que recorta Va a disparar Guardiola La vaselina Paló El centro del campo Del Villarreal ha trabajado Inmensamente Albelda Antonio Díez Dejando la piel Gerardo subiendo El bando derecha Y bajando Aitor Arregui Por la izquierda El centro del campo De Villarreal Es para ponerle una medalla Es que no han podido jugar En ningún momento En la primera mitad Pues aguantaba Aguantaba El Barça jugaba por delante De ellos Pero en esa segunda mitad Pues ha dejado de ser Solamente firmes Pero de vez en cuando Están lanzando el juego Aquí arriba Centro del campo Es un tremendo trabajo Diez minutos Le quedan al partido Parece muy poco Para que el Barça Le pueda dar la vuelta A esto Pero todavía Donde hay vida Y esperanza Balón demasiado largo Demasiado descontrolado De Reisigen Saca la pelota larga Pajual Vuelve De Valor a su origen Que era Reisigen Ahora la entrega corta La juega Giovanni Para Pep Guardiola Aguanta bien Kluiver Kluiver que puede apoyarse Lo hace Xavi Se abre por la banda Luis Figo Da la vuelta Xavi juega con Kluiver No van a llegar Ni a Riegue Ni a Figo Así que saque de banda Para el Villarreal Estamos elogiando El centro del campo De Villarreal Pero si preguntamos Cuanto hemos visto Rivaldo En dos ocasiones En dos carreras Figo apenas Xavi Hernández Apenas Pep Guardiola Jugando retrasado Pero no penetrando Atención a Moisés Que ya se quería Llevar la vuelta olímpica Y por qué no Estaba agarrando Al Kunugo La pelota había quedado suelta Vio a Gels Completamente adelantado Y lo intentó Muy desviado el balón Esta vez En esta otra ocasión La pelota terminó Dentro de las mallas En el tercer gol Juega largo Reisiger El balón es del Barça Pero lo pega ya Como puede arriba Intentando sacar algo De donde no hay Sacará de banda El Villarreal Aspar desesperado El público gritó Dimisión insistentemente De Núñez Durante cinco minutos Ahora parecen un poco Más calmados Saca la pelota Hacia arriba Gerardo Toca como puede ser Y el balón va a llegar A Moisés Ahí si la aguanta Puede tener peligro No la pudo controlar Alfaro Da la vuelta Alfaro Sigue Kunugo Deja correr Xavi Viene persiguiendo Antonio Díaz Le cierra el paso Como siempre Antonio Díaz Antonio Díaz Xavi Vigo le entenda por el centro Ahora le persigue Hector Arregui Que le acompaña Buen balón Ahora hay oportunidad Para el tanto Es Giovani Recorta a Giovani Hacia adentro Tiene el gol en su boca Se marcó Giovani Recorta Diferencias al Barcelona Con mucha clase Además Giovani Recortó hacia adentro Magnífico Y buscó el ángulo Buen gol Excelente gol De Giovani Que pone un poco De pinta Y emociona Al marcador 37 minutos 1-3 Sigue ganando El Villarreal Necesito tres más Decíamos que mientras Hay vida y esperanza Pero la cara de Gaspar Parece no reflejar Demasiado esperanza Balón largo Están fuera de juego Moisés La pelota Volverá a poder Del Barcelona Siete minutos más Lo que descuente Díaz Vega Joaquín Que deben ser Bastantes Porque se ha perdido Bastante tiempo Correa por la pelota Anderson El último Buen gol por hacia el partido Anderson que gana la liga Cuando se le fue el balón Será saque de portería Muchas gracias Ha habido dos detalles En plena presión En plena tormenta Para el Barça De jugadores de categoría Giovani ha conseguido marcar Pero antes Pedro Guardiola Tuvo la tranquilidad De intentar una vaselina Con todo lo que está cayendo Que también demuestra Categoría Y personalidad Ha sacado largo Palo Al salto Como siempre Moisés No llega Pelotas de Racing El que la pone en el piso Abre para Xavi Villarreal recula Va a cambiar el juego Xavi Busca largo por encima Ahí viene de cabeza Giovani Atención Es Anderson Palo Ha metido de nuevo La manopla Palo Pero no se sirve dentro Pero Palo no puede adivinar Tenía que hacer lo que hizo Es atención Que el Barça sigue vivo Está sacando energía Yo creo que iba afuera Ha sacado de esquina El Barça El balón rechazado Para Guardiola Guardiola lo mete A la esquina Donde está Rivaldo Busca el centro De nuevo Balón que sale Espeja de Rullo Con contundencia La coja de volea Sergi Atención Que queda solo Palo Madre mía Lo que acaba de salvar Madre mía Lo que acaba de salvar Palo No sé si lo encuentra Pero ahí estuvo Vamos Cajarro Ha sacado la pelota Ahí está el rechace Sergi La pena de volea Un mal control En el área Y vamos a ver el córner El Barça sigue intentándolo Sergi de volea De nuevo Vuelve a buscar la pelota Sergi El Barça tiene que arriesgar Gerardo Puede montar un contragolpe Con peligro Para Pascual Se hace con la pelota Sergi Que tendrá que apoyarse atrás El balón El Kekunowo Balón seguro Que va a rifar el Barça Arriba Buscando la presión Buscando los nervios Del Villarreal Y a estas alturas Empieza a sentir El pánico del Cano De conseguir la victoria Se va Antonio Díaz Pero no hay Fuera de juego Si lo hay De Moisés 40 minutos De la segunda mitad 1-3 Sigue ganando El Villarreal Pero el Barça Ahora está luchando Con lo que tiene Ahí vemos el fuera de juego Joaquín Si lo era Mete la pelota Pego ardida De nuevo La frontal Todos los balones a 10 Donde el Barça La ganó Kluiver La puede recoger En la frontal De nuevo Kluiver Intenta Giovanni Bajarla La puede buscar atrás Ha metido la pierna Gerardo Kluiver ¡Fuera! Pues ya está muy recusado El Villarreal Defendiendo En el frontal De su barrio chica Ya sé que es muy difícil Mantener la calma Y tal Pero tiene que defender Un poco más Adelante El Villarreal Tarjeta amarilla Detrás tanto Apaló Por perder tiempo Ahora te digo Mangel Que en la cabeza De los jugadores Del Villarreal Está empezando A pesar Ese pánico Y decir Estamos ganando A dudar Tiene el 3-0 arriba Pues que no puede ser Con el 2-3 arriba Y estaba pues atacando Y creando problemas Y estaba tan tranquilo El Villarreal Y con este gol ya Pues está entrando Una duda No lo debe tener Porque queda muy poco tiempo Tiene dos goles de ventaja Pero es muy fácil De hecho Es el Kanou Y tiene el Barça Adelante Que es un león herido Lo está intentando Con lo que puede El equipo de Luis Vangal La pelota para Okunowo Okunowo para Xavi Ocará El balón largo De nuevo La frontal Todos los balones ahí arriba Están siendo otra vez De Kluiver Kluiver ahora No encontró a Anderson La pelota para Palov Taca largo Palov Buscando Moisés Con ventaja Llega Reisinger Moisés no va a perseguir La pelota La juega para X de cabeza Abre para Xavi Que volverá a insistir En la misma suerte Ya la están pidiendo Anderson y Kluiver Vuelve el balón Hacia el holandés Ahora no gana la acción El rechazo Es el embargo del Barça Mete la pierna Y como puede Guardiola Recoge el balón La pone en la frontal Va a saltar Giovanni El balón al punto de penalti Se la vuelve a encontrar Yo creo que había Fuera de juego Después de llegar Rivaldo Kluiver estaba Delante de la jugada Después de tocar Rivaldo No lo pitó el colegiado Pero tampoco llegó el gol 42 y medio Qué tensión en el cano Esto es fútbol La pelota para Xavi Insiste en la misma suerte Vuelve a ganar por arriba El Barcelona Gana todas las acciones En la frontal del área Por arriba el Barça Recoge el rechazo de Gerardo La pone en la grada Se le va al balón El Villarreal tendría que intentar Tocar la pelota Cuando lo vemos de nuevo La jugada repetida Ahí Cuando toca a Kluiver Es Rivaldo el que está adelante Y cambio en la fila del Villarreal Irulegui intenta tranquilizar Juan Carlos Nieto Claro, el último cambio En el Villarreal Irulegui va a dar entrada A un hombre alto Y defensivo además Como es Serer Se va a ir Ríaz Y qué bien ha hecho No ha parado Estaba inmenso El centro del campo de Villarreal Antonio Díaz Le va Antonio Díaz Entra en su sustitución A Serer Tiene lógica el cambio Porque les están friando Los jugadores del Villarreal En el juego aéreo Y Serer es un hombre Por ahí El centro debe Servir para ayudar La pelota queda suelta El despeje de Héctor Arregui El Villarreal prácticamente Cerrado en su propia área Recoge la pelota A Kunobo Kunobo que la juega Para Reisinger Regala el terreno Ya el Villarreal Balón largo De Reisinger a la frontal Se queda muy corto Atención que puede recoger El balón Moisés La mete demasiado larga La baja Figo Tocó como pudo Serer Intenta llegar Xavi El bote le puede perjudicar Ha conseguido recuperar La pelota Xavi La entrega atrás Para Okunobo Este para Pé Guardiola Busca de nuevo En la frontal Ha llegado el despeje Ahora La defensa del Villarreal El balón para Alfaro Intenta bajarla Se la roba Pé Guardiola Aguanta la entrada De Alfaro Guardiola que intenta Progresar Aguanta la nueva Tarascada La deja para Xavi El centro de Xavi Ha conseguido despejar Ahora La pelota al Velda Guardiola luchándola No la tiene nadie Se puede hacer con ella Finalmente el Villarreal Guardiola consiguió salvarla El envío de Sergi No llega Giovanni La deja pasar El Villarreal Al saque de puerta Para el equipo de La Plana Está corrigiendo Yo creo que con mucha razón El Villarreal y a Serer Porque Serer se ha dedicado A salir a buscar a Guardiola Cuando lo que tiene Le han sacado justo Para estar en fronte del área Para rechazar esos balones Disputar balones con Kribe Va a sacar palo Que recuerden Tiene que Arturina Amarilla Por perder tiempo Al salto Moisec Que no llega Kunobo Que la deja botar Otra vez Vuelve el Barça a la carga En cuanto que llegue En una posición En la que puedan colocar La pelota en la frontal El balón irá A la misma frontal Ahí va Xavi Insiste el Barça A la misma suerte Fluiver que toca Salta de cabeza Emanol Fluiver que recoge El rechace La pelota para Guardiola La deja para Rivaldo Buena posición Y tarda un poco Y van a cerrar La abre para Figo Oportunidad para el centro Balón primer palo La saca Ruber El balón a córner Cuatro minutos de descuento Nos quedan Cuatro minutos Le quedan al Barça Para marcar al menos Dos goles Y empatar el partido Va a sacar Figo el córner Figo primer palo No hay remate En el segundo palo Había tocado la pelota Rivaldo Va a recoger el rechace Hay Reisiger Reisiger con el coro a Regi Defensa con defensa Consigue abrirse el hueco Para el centro La va a poner en la frontal Al salto De nuevo Patrick Figo Intenta llegar Figo Ha conseguido evitar el córner Aitor a Regi Saque de banda Para el Barcelona Pasan los segundos Va a ser Figo el que saque Intenta jugar rápido Para Guardiola Todo el Villarreal En su área La mete en el área Villarreal Toca de cabeza Figo Ahora por encima Del arguero Saque de puerta Para el equipo De Yulegui A ver si tiene suficientemente Un manería real A no defender El frontal de su área Sino el punto de penalti O en realidad Al borde del área Porque cualquier rechace Cuando estás defendiendo El frontal de tu área Cualquier rechace Caiga En una zona peligrosísima Va a sacar Palón de puerta Vuelve la pañolada Ahora ya el público Ha determinado De descreer En el Barcelona La pelota La recupera Rivaldo Juega Rivaldo Para Anderson Sonny tiene delante A Kluiver Metió la pierna Serer El balón de Xavi Buscando la cabeza De Giovanni Giovanni con Albelda Ha bajado la pelota Giovanni Intenta buscar la línea De fondo Cae Giovanni Saque de puerta Bañolada de nuevo En el Camp Nou Con el público que queda Porque hay mucha gente Que se ha ido del partido Y ya veremos Cuando esto termine La que se va a liar aquí Si el Barça No consigue al menos El empate Ha sacado palón 47 Quedan dos Descuentos Toca Rivaldo Recoge la pelota Moisés Detrás del rechate Intenta la vaselina Se le va a ir Se le fue arriba El envío de Moisés Saque de puerta Para el Barcelona Mira su cronómetro Díaz Vega 47 18 Segundos Balón largo De Xavi Al salto Como siempre Kluiver Que consigue de nuevo Ganar la acción Toca Rivaldo No puede progresar La saca Regui Se juega el equipo Kunowo Vaya gritaría Escúchenlo Del Camp Nou Dimisión de Núñez Atención al balón De Kluiver Intenta matar No lo consigue Va a dejar salir Albelda Saque de puerta Y escuchen El Camp Nou Acarado Palop Desde su puerta 47'50 Se le acaba Todo el tiempo Al Barcelona Y con el gol De Giovanni Comenzó a creer De nuevo En que podría Tener una mínima Oportunidad Golpea la pelota Palop Modera su gesto José Luis Núñez En el palco Controla con el pecho Rey Chiguer Intenta él Si se va Por velocidad De Alfaro Deja la pelota En el centro Para Rivaldo En corto Para Giovanni Se abre Kluiver A abrirse más Todavía Figo Que prepara el centro Ahí la pone El punto de penalti Kluiver Que la toca El segundo palo Puede llegar Anderson Chocó con Palop Y la pelota No terminó Por entrar Controla el balón Con el pecho Moisés Toca la pelota Con la escuela Xavi Juega Kunowo Todavía el Barça Lo intenta 48'50 Solo quedan 30 segundos Palón para el Barça Giovanni en la frontal Figo Se abre Xavi Meterá al centro Xavi desde ahí Por arriba Domina el Barça De manera Impresionante Ahora Paló Consiguió Atrapar la pelota Y probablemente Evitar Un nuevo remate De los jugadores Del Barcelona Que parecen Haberse adueñado De esos palones aéreos Pero que no han tenido Oportuna De cara al marco Alondo Kunowo Terminó el partido El Villarreal Ha conseguido La victoria 1-3 En el canto Madre mía La que se ha liado Nadie se lo podía creer El Villarreal Ha conseguido La victoria Y además Con un amplio Marcador Con el candado